Muy bien, continuamos en AgriTotalTV, nos encontramos en el decimotercer curso de agricultura de precisión en el Inta Manfredi. Nos encontramos también con Cristian Almirón, Cristian es el especialista de producto de AFS, que es el área de agricultura de precisión de CASE. Cristian, bueno, un poco la idea de hablar con vos tenía que ver con... ¿Qué nos cuentes? Hoy uno se encuentra con un mapa muy grande, con una oferta muy variada, de todo lo que tiene que ver con tecnología de agricultura de precisión. Y generalmente cuesta imaginarse hasta dónde vamos a ir llegando. ¿Vos cuáles crees que van a ser los desarrollos? ¿Por dónde va a venir? ¿Por dónde se va a sumar tecnología? Bueno, de hecho el lineamiento, digamos, que está planteado en la agricultura de precisión, apunta en tecnologías de rápido retorno, de inmediato retorno, como puede ser un piloto automático, que uno ve las eficiencias en la misma campaña, y hacia dónde va en un futuro, que ya lo estamos implementando y que se demuestra mucho en las charlas de acá de Manfredi, del INTA Manfredi, es dosis variable. Dosis variable es una de las herramientas, una de las soluciones dentro de la agricultura de precisión, pero para poder lograr eso lleva bastante más tiempo, o conocer el retorno de esa tecnología, bastante más tiempo de lo que puede ser un piloto automático o corte por sección. Entonces nosotros apuntamos a llegar a esa tecnología, pero realizando desde un comienzo un diagnóstico, un diagnóstico del área, para conocer los diferentes ambientes, y después aplicar una tecnología que se adapte a la variabilidad intraspecífica de los lotes. O sea, está bien planteado el lineamiento de hacia dónde va, y va a maximizar o optimizar los insumos dentro de una unidad de manejo. En general nos encontramos con muchas dudas en cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación variable, la aplicación de un plan ambiente es en la definición de las unidades mínimas de manejo, digamos. Uno se encuentra con tecnología que quizás te va al centímetro, y quizás la máquina que tiene que aplicar o que tiene que hacer un corte, o cambiar la sección, o cambiar la dosificación, generalmente les lleva un tiempo generar ese cambio, y nos encontramos con algún tipo de degradé, digamos, de pasar de una dosis a la otra. ¿Vos creés que este es uno de los puntos, o sea, trabajar con sistemas eléctricos de corte más rápido? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, o sea, la tecnología apunta a tener una respuesta de forma automática cada vez más veloz, o cada vez más rápido. Hoy todavía, digamos, sería poco práctico manejar más de cinco ambientes, siendo de que la tecnología propia en las máquinas se están adaptando para eso, o sea, toda la tendencia indica que va para eso, a manejar la mayor cantidad de ambientes. Pero hoy también tenemos que ser conscientes de la tecnología con la que contamos, no podemos variar dosis de semillas o fertilizantes metro a metro, porque no tiene sentido. Lo que vos decís, la mínima unidad de manejo va a partir de un buen diagnóstico, y ese diagnóstico, nosotros tenemos las herramientas, no hay mejor herramienta que un mapa de rendimiento para poder lograrlo, que nos arroja, digamos, por metro el rendimiento, y año a año podemos solapar los diferentes mapas y poder lograr un buen diagnóstico. Después hay que tomar una decisión de variar o no variar el insumo, dependiendo de justamente la diferencia que haya dentro de los ambientes de cada lote. Va en eso, o sea, principalmente hay que hacer un buen diagnóstico, para ese buen diagnóstico la mejor herramienta es el mapeo de rendimiento con las cosechadoras, que generalmente vienen embarcadas en la mayoría de los modelos de todas las marcas, y luego hacer un diagnóstico agronómico. No hay que independizarse de esa variable, ¿no? No salir a hacer dosis variable sin haber hecho un diagnóstico de limitantes, ¿no? Conocer la limitante en fertilidad química, conocer la limitante en precios y poder hacer un mejor análisis. Básicamente es eso. Bien, acá nos encontramos también en un congreso o en encuentros como este, con mucha capacitación. Uno en el campo generalmente se encuentra con máquinas iguales, tecnologías iguales, resultados muy diferentes. ¿Por dónde crees que habría que empezar más allá de una capacitación quizás general? ¿Cuáles crees que son los puntos más frágiles del operador? Sí, justamente es la capacitación del operador. O sea, la tecnología que proveemos nosotros, por ejemplo, desde AFS, tenemos plena confianza en su funcionamiento y lo que puede llegar a juzgar o criticar la misma no es la calidad del producto, sino la capacidad en el momento de usarla. Hoy es mucho más el potencial o la cantidad de cosas que pueden hacer con la tecnología que la que la gente sabe que puede hacer. Entonces usan la tecnología a un 20% de su potencial, por lo menos, y para eso hace falta capacitar mucho a los usuarios, estar mucho a campo y que puedan ver cuáles son las prestaciones para poder sacar el mejor provecho. Muy bien, Cristian. Bueno, te agradecemos mucho, así que vamos a seguir siguiéndolos a ver cómo avanza esta tecnología. Así que muchas gracias, Che. No, vamos. Muchas gracias a ustedes.